El cine para mí, yo creo que es el medio artístico que más se aproxima a la memoria. Zeus es la historia de un cetrero que utiliza su halcón como ansiolítico para poder lidiar con su madre y con una relación enferma que tiene con ella. Yo de niño crecí en un entorno un poco hostil en la Ciudad de México y logré conseguir un halcón, me lo gané en una apuesta con un veterinario y gracias al halcón pude conectarme de una manera muy especial con la naturaleza y me ayudó a sobrellevar mis años de la preadolescencia. ¿Qué es lo que se llama Goya? ¿Qué es lo que se llama Goya? ¿Qué es lo que se llama Goya? Pero realmente el punto de partida de mi película de alguna manera fue una película que se llama Cuchillo en el Agua de Polanski porque me interesa mucho la relación que hay entre estos tres personajes y la manera como lo abordó prácticamente. Yo estuve ahí el año pasado con Zeus justamente, fue una gran experiencia. estuve en un taller que se llama Impulso Morelia y me dieron muchísimas opiniones que me ayudaron al desarrollo de la película. Me sirvió mucho. Yo, como te comentaba, vengo del mundo del arte, no he ido a muchos festivales de cine, solo estuve en Sundance una vez y en Morelia y pues me da un gran gusto poder compartir la película con el público mexicano y quien la quiera ver, sin duda alguna. Lo que sí puedo decir es que el hacer arte aquí o cine, en mi experiencia, ha sido muy interesante porque no hay límites. O sea, yo nunca en mi trabajo he tenido límites. Siempre, o sea, cuando he tenido una meta siempre la he logrado y he visto que en otros lugares las reglas son un poco más difíciles de romperse de alguna manera. Entonces, eso es algo que a mí me interesa mucho de estar aquí y en realidad todos los proyectos que tengo en mente están diseñados para hacerse aquí por eso. Gracias. 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 Gracias.